El retorno de ciudadanos venezolanos a su país depende de la capacidad que tiene Venezuela para recibir a sus connacionales. Diariamente solo pueden cruzar 300 personas, no por disposición de migración Colombia, sino por las autoridades de ese país que han fijado ese cupo. Los ciudadanos venezolanos que deseen retornar voluntariamente a Venezuela deben coordinar su desplazamiento con la alcaldía del lugar en que se encuentren. No podemos permitir que los ciudadanos venezolanos se aventuren por su cuenta, ya que podríamos poner en riesgo a estas personas, así como a las comunidades por las que transiten. No se puede permitir que lleguen personas a los puntos de salida sin ningún tipo de control, ya que dados los cupos para tránsito que existen por parte de Venezuela, se podría generar un represamiento en estos lugares, lo cual nuevamente pondría en riesgo tanto a la población migrante como a la población receptora o a nuestros colombianos. Los ciudadanos venezolanos que emprendan su viaje sin ningún tipo de coordinación verán demoras en su desplazamiento y serán sujetos a sanciones administrativas. A la fecha, han retornado de manera voluntaria a Venezuela un poco más de 14.000 ciudadanos venezolanos. Por eso, queremos hacer un llamado muy especial a todos los venezolanos para que verifiquen antes de emprender su viaje si todo está coordinado con las alcaldías Inmigración Colombia para evitar inconvenientes en su desplazamiento para proteger su seguridad y la de nuestros nacionales.